Corra, corramos pastores, a prisa corriendo, corramos pastores, no dejemos solos al niño divino, hay que protegerlo del malvado errore. Corra, corramos pastores, a prisa corriendo, corramos pastores, no dejemos solos al niño divino, hay que protegerlo del malvado errore. Corra, corriendo, corromolarismo, corromolarismo. Corriendo, corromolarismo. Corriendo, corromolarismo. Corriendo, corromolarismo. Bueno, pues aquí estamos. Un año más. ¿En dónde? En Curriana, la joya de Málaga. Estamos en una de las plazas, quizás que no se me molesten las otras plazas Más visitadas de nuestro barrio, Churriana, Distrito 8 ¿Y qué hacemos aquí esta tarde? Extraordinaria Pues que vamos a grabar un poquito el acontecer un año más De un acto muy importante que organiza nuestra Asociación de Vecinos de Churriana Y vamos a conversar con quien es alma, corazón y vida de esta Asociación Inmaculada, Viñolo, Navaja Nos va a hablar del cómo y el por qué Y esa variedad que cada año, no sé cómo se lo prepara, pero es algo, es diferente Irma, perdona que te hayamos roto la energía vital porque tiene que estar entornado como Dios Pero bueno, vamos a ver, observamos que cada año es diferente Descríbenos que hacéis la reunión, cómo la acordáis Porque la verdad es que es muy entrañable este año también como todos los años Bueno, antes de nada, buenas tardes Nosotros empezamos apostando hace siete años Que al principio el primer cartel ponía seis porque ya habíamos perdido la cuenta de los años que llevábamos haciéndolo Apostando siempre por el tema del reciclado y contra el cambio climático Por toda la renovación y reutilizar todo lo que en realidad son desperdicios Empezamos por ahí, te acordarás que fue el primero de botella Hicimos dos o tres años de botella pero cambiando un poco el modelo Luego pasamos a los CD, en fin Y este año teníamos una deuda pendiente porque ya hicimos un año con palé Pero no resultó la verdad, la idea que nosotros teníamos Y este año ya, este año ya Entonces hemos retomado la idea del palé Que en este año tengo que decir que hay un banco de Italia Un banco del tiempo de Italia Que hacen como nosotros Hacen siempre árboles de Navidad reciclados Y es verdad, y por eso tenemos puesto ahí Que es el banco del tiempo de Tradate en Italia Que ellos hicieron No es exactamente igual pero vamos Casi casi este año la idea se la hemos copiado a ellos Porque yo estaba buscando algo hecho con palé Y cuando vi este dije Nuestros hermanos de Italia tienen la solución para este año nuestro Así que este año va hecho así Irma, nosotros lo estamos viendo Casi lo tocamos Pero vemos la simetría Los cuadraditos ¿De qué material van esos? Van de palé Es verdad que este año se ha pegado un tute grande Nuestro secretario, que es David Que manda por ahí intentando instalar la música Tenemos un poco de problema este año con él Y es verdad que el curro gordo este año Pues se la ha llevado a él Porque bueno, los palé hemos buscado entre unos y otros Y él también Pero cortarlo a la medida La verdad es que ha sido trabajo suyo Y luego sí, que no quiero que se me olvide Aunque yo sé que tú me vas a preguntar Pero este año hemos tenido mucha colaboración De niños y de personas Que se han llevado su tablita Que han venido, se han llevado la tablita Y la han pintado, han decorado cada una como ha querido Así que estamos muy contentos porque la ciudadanía churriana Ha participado y ha colaborado mucho A eso vamos y claro, para explicárselo A nuestros televidentes o internautas Vemos que aparte de los colores Que eso se va a notar Pero hay como escritos Mensajes y una serie de decoraciones Que lo hacen muy entreñados Aparte del color Sí, mira, las tres primeras filas Son banderas europeas Haciendo alusión un poco también Bueno, pues A nuestra pertenencia a la comunidad europea Europa Y sobre todo a los países más cercanos Estamos muy mezclados siempre Yo intento poner siempre España y Italia Por la relación que tenemos nosotros Que yo personalmente tengo con este país Con los bancos de tiempo de allí Y además con personas de aquí Este año también tenemos dos tablitas Que cada una va a dos personas Que este año No Hoy me voy a emocionar No pueden estar con nosotros Una es Ana Que falleció Y Máximo Que es uno de los italianos Que estuvieron aquí Que han estado poco tiempo en Churriana Pero se incorporaron mucho Se integraron muy bien Y bueno Pues la vida, ¿no? Entonces hay dos tablitas este año Recordando a ellos Y las demás Pues iniciativa de niños Otra gente que ha querido poner alguna palabra El nombre Pues la diversidad un poco De todo eso Una cosa Para terminar nuestra entrevista ¿Qué hacéis? Luego estas personas Que lo han cedido ¿Lo recuperan? ¿O a la cosa lo recicláis? Pues la idea era reciclarlo Porque la idea siempre Reciclamos Y intentamos volver a reciclar Pero es verdad que Este año Bueno, pues si hay alguien Que tiene interés En recuperar su tablita Pues por lo que sea Pues como las vamos a tener luego aquí Cuando ya pasen todas las fiestas Puede venir y llevársela Y si no Nuestro David Quiere hacerse una cosa Con las tablitas también De esto O sea que Un poco por ahí Vale idea este año Para quitar luego Todas las tablitas que forman el árbol Pues nada Muchas gracias Por atendernos Y agradecer como siempre Bueno a vosotros Que siempre estáis En todas las cosas Porque además Lo repetimos Y un año para el otro Podemos vernos luego Todas las cosas Agradecer al distrito Pues porque nos permite Que podamos utilizar esta plaza Y tener el árbol puesto Todo este tipo de aquí Y sobre todo A toda la gente De Churiana Que ha colaborado Y a los que no han colaborado Pues por las circunstancias Que hayan sido Porque como siempre El árbol está aquí Para uso y disfrute Habrá quien le guste Como siempre Habrá quien no le guste Pero nuestra idea es siempre Apostar por el tema del reciclado Y por dar un poquito De Navidad Un poco diferente A lo que tenemos aquí Pues claro que sí Familia Y a vosotros Porque todo el mundo No puede venir Aunque sean de Churiana Porque tienen cosas que hacer Pero todos vosotros Y vosotras Y más allá De esos mares O vaya a tener En vivo y en directo Porque para eso Nuestro paisano Miguel Pinto Rojano Una vez más Está presente Con su cámara Trotamundo De Malaga traemos Niño divino para ti En nuestros corazones Infinitas canciones Que hablen de paz En Malaga traemos Un cachito de cielo Sol, buen vino y sal de rechamá Para ofrecerte Para ofrecerte Para ofrecerte A cambio de tu amistad Más 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 Más